Bueno, yo uso la bicicleta porque es el mejor medio de transporte, ya que no requiere gasolina, no requiere contaminar, es más personal, puedes andar en la bicicleta y ves a las personas cara a cara. Porque es muy divertida y práctica. Me gusta usar la bici porque creo que es una alternativa a esta ciudad que es caótica. Puede ser un deporte y es una manera de controlar el estrés, ser una ciudad más vivible. Es más eficiente, no gasto gasolina y en este tipo de lugares no tengo problemas de estacionamiento. Generalmente puedo hacerlo también en compañía de los cuates o hasta de la propia familia. Y bueno, también disfrutar la ciudad un poco desde otra perspectiva es muy interesante. Desde hace como 15, 20 años es mi forma de movilidad. Ya no pienso de otra manera de moverme la ciudad. No hay una cultura de la bicicleta en la ciudad ni hay realidades eficientes. Pues la infraestructura de la ciudad está hecha para los coches, no para las personas. La ventaja de la bici es que es una forma de transportarse muy humana. Si puedes ver, interactuar con el otro, que ves quién es. Llevo mucho más rápido que en coche, llevo de mejor humor, hago ejercicio, contribuyo un poco también con el medio ambiente, lo contamino. Parece un medio de transporte idóneo, es compacta, lo ocupa tanto espacio, te ayuda a hacer ejercicio. Para darle un mayor uso, quizá que nosotros mismos nos convirtiéramos en agentes de promoción, nosotros como ciclistas. Hacerle ver a la población que si tenemos los cuidados adecuados y respetamos las señales de tránsito, pues podemos también motivar a otras personas que quizá en ningún momento tendrían la intención de usarla, pues que la utilicen. Lo agarro de dos maneras, una es transporte y la otra es diversión. Cuando me voy a la montaña, también hablo un poquito de ciclismo de montaña, pues ejercicio. Pues las ventajas del uso de la bici es que es un vehículo reconocido como tal en el reglamento de tránsito, no contamina y vaya, hace ese ejercicio. Es el vehículo más rápido, comprobado, en hora pico. Lo único que supera la bicicleta son las motocicletas. Y bueno, por cuestión de economía, por cuestión de intermodalidad, por cuestión de fomento a los vehículos no contaminantes, por eso lo uso.